La rematazos copiando el jornal, una vez tibana le endulza el sudor Que no te queda hoy en su amor, que pita a mi pierna el color roclar Que pita a mi pierna el color roclar Que pita a mi pierna el color roclar Montando penas, sacando el color El defunso y el hino que tiene que morar Y en la espesura del chaco se van las huellas del tiempo de mi corazón Y en la espesura del chaco se van las huellas del tiempo de mi corazón